Bueno, Adriana, estamos aquí en la Escuela del Barrio La Loma, has emitido tu sufragio. ¿Cómo han vivido, o cómo viven, mejor dicho, esta elección y estas últimas horas? La verdad, muy feliz, muy tranquila, con mucha paz. Y nada, pasando lo mejor posible. Estamos felices de haber ejercido nuestro derecho como ciudadano. Y también estamos felices por haberles ofrecido una opción a todo Luján. En las últimas horas, y desde diferentes espacios, lo has visto, seguramente lo has escuchado, han faltado algunas boletas, ha habido algunos inconvenientes. ¿Qué ha pasado con el espacio de ustedes? Bueno, nuestro espacio, lo que hemos recibido simplemente fue información, con lo cual nuestros fiscales están trabajando en eso y estuvieron trabajando todo el día. Así que agradecemos a nuestros fiscales y también a los fiscales de los otros espacios que han hecho posible este gran trabajo. Bueno, lo decías vos, ustedes no han tenido inconvenientes y se han encargado de tener fiscales y gente que también vaya un poco corroborando todo esto, ¿no? Sí, si ha habido faltantes de boletas, lo han podido reponer porque, bueno, eso significa que algo nos habrán votado. Así que no, dentro de lo que se manifiesta, un trabajo normal y común de todo el espacio. Adrián, imagino que debe ser especial esta elección, como precandidata a intendente por el Partido Renovador Federal. ¿Cómo lo vivís en lo personal? En lo personal, muy feliz. Como decías vos, es la primera vez en la primera presentación. Me levanté feliz, con mucha paz, fui a rezar, después me quedé con mi familia y, bueno, desde hace un par de horas ya en el espacio, colaborando con todos los compañeros y, bueno, aquí presente hoy, habiendo emitido el voto y siguiendo la jornada de trabajo. ¿Qué expectativas tenés para la jornada, Adrián? Tenemos una expectativa nueva. Tenemos una gran expectativa a ser, a partir de hoy a la noche, de ser candidata para el OJAM. ¿El balance de la campaña? El balance de la campaña ha sido exitoso. Nosotros hemos presentado un trabajo de posicionamiento, un trabajo donde nos hemos presentado en sociedad y donde hemos demostrado muchos hechos, más que promesas. Así que el balance es exitoso. Y hoy, a partir de las 20 horas, los esperamos a todos en la Valle 586. Así vamos a estar recibiendo a todos. Sobre todo, festejar el gran trabajo hecho. Adriana, también te acompañan dos personas que integran tu lista y que también votan en la misma escuela. Sí, como bien sabemos, en este caso estoy con Verónica y con Valeria. Todas tenemos apellido Rodríguez, así que estamos en una mesa y al lado. Así que estamos todas juntas viniendo a votar. Gracias. 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 Gracias.